La policía del Emirato de Dubai patrullará a partir de 2020 a bordo de motocicletas aéreas, informó Khalid Nasser Al-Rasoki, director del Departamento Policial de Inteligencia Artificial. Los recorridos aéreos serán hechos en toda la ciudad, dijo el jefe policíaco al hacer el anuncio del comienzo de la capacitación de los primeros dos oficiales de policía que usarán este equipo, cuyo número aumentará poco a poco. El uso de motocicletas aéreas es uno de los ejemplos de tecnología de punta que mostró la policía de Dubai en la Hitex Technology Week 2018, celebrada el pasado mes en el Emirato. La motocicleta aérea es impulsada por una fuente de electricidad, alcanza los 5 metros de altura, velocidad de 96 kilómetros por hora, puede llevar a un oficial de policía durante 25 minutos y volar sola en este caso por 40 minutos. Está concebida como una unidad de respuesta inmediata en casos de accidentes de tránsito y otros tipos de emergencias. Aún se ignora cuántas unidades de este tipo serán puestas en funcionamiento un asunto en estudio. Notimex.